cuando yo le dije que se parara que creen este wey confundió el freno con el acelerador y en vez de frenar para parársela aplastar al acelerador y más recios iba nada más usted de éste así para qué hola amigos el case el día de hoy nos estuvo contando por allí algo que le estuvo ocurriendo pues recuerdan que fue a grabar con jaimico con los 10 que por allá en altas amigos y también nos estuvo contando lo que se viene en su vídeo porque el día de hoy lo va a estar subiendo así que espérenlo pero ya nos estuvo ahí adelantando hablando un poquito de lo que estuvo ocurriendo con jaimico pues dice que jaimico amigos como que el case ya se estaba asustando por jaimico porque en vez de ponerle freno al yes que le estaba apretando acelerador ya me imagino cómo ha de haber quedado su vídeo del case pues a él con un poco de miedo pero para nosotros va a ser algo súper divertido ver a jaimico ahí dando vueltas acelerándole al yes que y es que pues jaimico ha de haber estado súper nervioso con eso porque obviamente pues a lo mejor él no sabía para dónde pero veamos qué fue lo que estuvo contando el case buen día para todos mi gente les quería platicar algo el día viernes fui a grabar un vídeo a la playa en el jazz kit un vídeo no planeado fue algo que me salió de una el caso es que andando allá se me ocurrió prestarle el jazz kit a jaimico se lo presté manejándolo yo anduve con él dando la vuelta después se me ocurre le dije te vas a dar la vuelta tú solo yo aquí te voy a esperar el caso es que sí me ha pasado otro jazz kit y él anduvo dando vueltas cuando yo le dije que se parara que creen este güey confundió el freno con el acelerador y en vez de frenar para parársela aplastar al acelerador y más recios iba y ahí duré como unos 45 minutos para que se parara la verdad más usted de este así para que va a estar este idol se lo voy a subir hoy en eso el aceite de la tarde para que lo esperen se puso algo bien y pues ahí está amigos por eso les digo pues hay que ver este vídeo ya lo queremos ver a ver qué es lo que va a estar pasando qué fue lo que ocurrió con jaimicón por allá en los 10 y este ha de haber estado bien divertido ese vídeo y va a estar súper divertido divertido obviamente así que pues espérenlo amigos qué opinan ustedes pueden los comentarios y no olvides de suscribirte para más